Volviste a mi Que te busque y que te ruegue Eso no puede ser Volviste a mi Recordando las horas de ayer Urgiento amor Para hacerme en tus brazos caer Pobre de ti ¿Por qué no lograrás conseguir Que te quiera como antes Que te busque y que te ruegue Eso no puede ser Te di una vez todo mi amor Sin dolor Pero después logré Apartar tu cariño de mi Sin dolor Sin dolor Sin dolor Sin dolor Sin dolor Ya no hay razón Que me sigas por donde yo voy Es mejor Que te apartes por siempre de mí No encontrarás No encontrarás El consuelo para tu dolor Sin dolor Si te vas con tu vida Si te vas con la herida Que mi amor te dejó Que mi amor te dejó Te di una vez Te di una vez todo mi amor Pero después logré Apartar tu cariño Apartar tu cariño de mi Sin dolor Sin dolor Sin dolor Sin dolor Sin dolor Sin dolor Ay amor Te di una vez todo mi amor Pero después Pero después logré Apartar tu cariño de mi Sin dolor Vámonos Intocable Mi estimado Ricky A todos los integrantes Buenos días Bienvenidos a esta tu casa Al programa de aquí Rogelio Gracias, gracias Muy contento de estar aquí en su programa Saludando a toda la gente del valle De parte de sus amigos del grupo Intocable Queremos también avisarle a todo el público Que nos han apoyado bastante Que estén al pendiente Que viene muy pronto ya lo nuevo de Intocable Lo nuevo, nuevo de Intocable Que ya está, ya está por salir en estos días Para que disfruten de este gran talento Y agradecer al público Por el apoyo Porque con este material Del que vamos a escuchar De este CD Olvídate Tuvieron pero tremendo éxito A través de Estados Unidos A través de la República de México Y continúan pero bien fuerte Así es pues Yo siento como que un simple gracias No es suficiente para agradecer A todo el público Por todo el apoyo que nos han brindado El disco nuevo se llama Llévame contigo Para que estén al pendiente Ahorita vamos a tocar una melodía Es una rancherita muy bonita Esperamos a toda la gente les guste Es lo nuevo, nuevo El primer sencillo Que ya muy pronto Va a salir a las radios Pero vamos a dar una probadita A toda la gente a ver si les gusta Cómo no, aquí está pues En aquí Rogelio Con ustedes Intocable Y la canción No te vayas Te quiero demasiado Para olvidarte En unas horas En unas horas Porque me haces daño Porque me dejas Ahora Que no me ves muriendo Mi alma se acaba Y no puedo vivir sin calma Y no puedo vivir sin calma Pero no, no te vayas No me dejes sin tu amor Necesito sentir de nuevo El fuego de tu pasión Pero no, no te vayas No seas cruel No seas cruel Con mi corazón Pero no, no te vayas No me dejes un triste adiós Eres lo que amo Y no acepto que te vayas Te pierdo en la marea Y mis lágrimas se acaban Pero no, no te vayas No me dejes sin tu amor Necesito sentirte nuevo El fuego de tu pasión Pero no, no te vayas No seas cruel con mi corazón Pero no, no te vayas No me dejes un triste adiós Pero no, no te vayas No me dejes sin tu amor Necesito sentirte nuevo No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas